En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. La palabra del Señor es la verdad e ilumina el camino de la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor es la verdad e ilumina el camino de la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. Porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron. Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Contestó Juan. Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije. Yo no soy el Mesías, sino he que he sido enviado delante de él. El que tiene la espada, la esposa, es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. El que tiene que creer, él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi terminando este periodo, mañana es el último día del periodo litúrgico de la Navidad. De la mano de Juan aprendemos algo importante y el pedir a Dios cumplir y aquello que necesitamos para nuestra vida. Y Juan dice en concreto, ese cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces, varios me preguntan, Padre, ¿cómo le pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Y hay una fórmula muy sencilla, pero muy concreta. Señor, dame lo que yo necesito y dame lo que tú quieres para mí. Porque a veces acudimos a Dios con una lista de peticiones, con una lista de cosas a lo mejor muy loables y muy buenas. Pero incluyamos, incluso que sea el arranque para nuestra vida. Señor, dame lo que yo necesito. Dame aquello que tú sabes que me conviene. Dame aquello que tú sabes que es lo mejor para mí. Y tengamos la certeza de que Dios nos lo va a dar. Si después que hemos estado celebrando estos días, este regalo maravilloso de que Dios se hace como nosotros. De que Dios toma la primera palabra y que toma la primacía en el amor. No vamos nosotros a confiar en que Dios nos va a dar aquello que realmente necesitamos. Y que nos va a dar aquello que realmente nos conviene. Tengamos esa fe y tengamos esa certeza. Señor, dame lo que yo necesito. Dame lo que a mí me hace falta. Y escuchamos también en el Evangelio algo importante. Mañana vamos a celebrar el bautismo del Señor. Recordar algo importante. Que es Dios el que tiene que ir delante de nosotros. Es Dios al que tenemos que reconocer su obrar en nuestra vida. Todo aquello bueno que ocurre es porque Dios de alguna forma lo permite. Y porque Dios de alguna forma nos da esa capacidad para obrar bien. Si tenemos cualidades, si también nosotros de alguna forma colaboramos con el plan de Dios. Pero reconozcamos siempre que es Dios el que lleva la voz cantante. Es Dios el que va adelante. Es Dios el que nos da esa certeza. Sigamos nosotros unidos de Él. Y sigamos confiando en este amor misericordioso. Y sigamos abriendo nuestro corazón para que ese amor con mayúscula crezca en nuestro interior. Y seamos nosotros plenos y auténticos. Que Dios los bendiga mucho. Y que sigamos de la mano de María también creciendo en este amor misericordioso de Dios. Belén descansa dormida bajo sus casas de yeso. Son de algodón las majadas y de diamante los cerros. Los ojos de los mastines fulguran... Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La señora le acaricia sus desgreñados cabellos. Y el niñito duerme y vela, porque es hombre y Dios al tiempo. Noche buena, noche buena, noche buena, noche buena, noche buena. Noche buena, noche buena. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Madre purísima, Madre purísima, Luz del consuelo, Reina del Cielo, Reina del Cielo, Flordecido, Quiero que acojas Un tierno engaño. La Гores, Un tierno engaño. La gran heredalía, Madre purísima,